No puedo pensar en vivir sin esa mujer que me hizo perder la razón y el corazón Puedo sentir transpirar nuestros cuerpos y oír su voz susurrándome Sus uñas van desgarrando mi espalda Sus movimientos aceleran mi ser Y la pasión invadiendo mi alma Y su perfume enriagándome Una vez más me transporta en el tiempo Ya nada existe, solamente nuestro amor No puedo pensar en vivir sin esa mujer Que me hizo perder la razón y el corazón Sé que no estará junto a mí al amanecer Y me quedaré con su amor sobre la piel No puedo pensar en vivir sin esa mujer No puedo pensar en vivir sin esa mujer Hoy ya no está y el silencio me alcanza Se hace imposible respirar la soledad Debo esperar a que llegue la noche Para escaparlos juntos a otra realidad No puedo pensar en vivir sin esa mujer Que me hizo perder la razón y el corazón Sé que no estará junto a mí al amanecer Y me quedaré con su amor sobre ti No puedo pensar en vivir sin esa mujer Y me quedaré con su amor sobre ti Y me quedaré con su amor sobre ti Me hizo perder la razón Y me quedaré con su amor sobre ti Y me quedaré con su amor sobre ti No puedo pensar en vivir sin esa mujer No puedo pensar en vivir sin esa mujer Y me quedaré con su amor sobre ti Y me quedaré con su amor sobre ti Y me quedaré con su amor sobre ti